sergio compi hola familia bienvenidos al canal como siempre hoy os voy a presentar uno de mis últimas adquisiciones aquí tenéis el busto de vegeta blue junto con sus luces y su aplicación para modificar esas luces led que harán de la figura un espectáculo quedaros en el vídeo no os lo perdáis y vámonos para adentro bueno ya tenemos aquí la figura ya tenemos aquí la pedazo de figura del busto de vegeta blue la verdad es que hacía bastante tiempo que es la quería enseñar y digo vamos a hacer un vídeo hoy para que los oyentes los lectores los suscriptores puedan ver esta pedazo de figura que forma parte de mi setup y que los que me seguís en los vídeos directos podéis ver a mi espalda casi siempre y casi siempre iluminada iluminada con esas luces de led que tiene que os voy a explicar a continuación cómo se puede manipular cómo podemos modificar con una aplicación muy sencilla desde el móvil vamos a hacer unos primeros planos para que lo veáis con detalle a 4k y sin perder el más mínimo detalle los que me conocéis más o menos sabéis que mi personaje favorito es vegeta vegeta el personaje más carismático para mí de dragon ball para mí el personaje que más se merece estar en mi setup en mi colección y es una de las primeras figuras que voy a enseñaros de mi setup vamos a ver unos primeros planos por ejemplo este el plano del hombro como veis cómo está de definida lo que es la musculatura la base del busto la armadura con todo tipo de detalles colorido y el cabello con diferentes tonalidades de azules que le dan más definición más profundidad y ese efecto de poder y de luminosidad cuando se transforma en super guerrero blue ya os he comentado que es el primer busto de muchos que van a venir a continuación y que os explicaré y os enseñaré en diferentes vídeos durante estos próximos meses este cable usb es el que le da poder y el que va a hacer que podamos entender esas luces de led que podemos manejar desde una aplicación muy sencillamente desde cualquier teléfono ahora a continuación os voy a explicar el cómo y qué podemos hacer con esta aplicación y 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 aquí os enseño el teléfono móvil la aplicación se llama happy lighting vamos a proceder a enseñaros lo que podemos hacer con esta aplicación de una manera muy sencilla manejar completamente la figura aquí aquí vemos la pantalla de inicio la pantalla del menú aquí con este botón de aquí podemos apagar y encender apagamos y encendemos con esta rueda central con esta rueda central podemos manejar diferentes tipos de iluminación con diferentes colores en tiempo real seleccionando los colores de este menú e cambie de color instantáneamente las luces sin ningún problema y aquí tenemos la parte inferior del menú donde nos muestran diferentes tipos de opciones que nos da la aplicación aquí manejamos el nivel de intensidad como véis más o menos Tenemos la opción de que la luz siga un ritmo de cualquier música que tengamos conectada en ese momento Y la opción más importante es el de estilos Aquí dentro de los estilos tenemos configuradas diferentes tipos de iluminación Aquí veis más o menos algunas de las opciones Rojo pulsátil, azul pulsátil Otros modos que son como de flasheo Que la luz brilla más intensamente y más rápidamente Podemos manejar también la velocidad de la luz El color Poner luz, iluminación, arco iris Y muchísimas opciones de iluminación para esta figura ¡Gracias! ¡Gracias! Procedemos a apagarlo Y nada amigos aquí tenéis la figura El primer busto de Dragon Ball que os voy a enseñar Espero que os haya gustado Como siempre dejad en los comentarios Que os ha parecido Que podemos mejorar en estos vídeos Y agradeceros como siempre que me visionéis Que me deis al like por favor Que os suscribáis, que compartáis el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Gracias por estar ahí Cuidaros Un besito ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!